Hola mi gente linda de Radio Scom, saludos a mi amigo Freddy, aquí les habla Yaquira Suiz directamente de Cali, Colombia, deseándoles un feliz día y muchas bendiciones de papá Dios Ustedes me pueden encontrar por las redes en Instagram, en Twitter, en Youtube, en Whatsapp con el número 312-662-3934, 312-662-3934 por Whatsapp y como Yaquira Suiz, Y-Y-A-K-I-R-A, Yaquira, S-W-I-S-S, que quiere decir Suiza en inglés, Yaquira Suiz en Instagram, en Youtube, en Twitter y por todas las redes, los quiero mucho, gracias por esta oportunidad a Radio Scom, besos para mi amigo Freddy, saludos a todos, gracias, Yaquira Suiz Radio Scom, besos para mi amigo Freddy, saludos a todos, gracias, Yaquira Suiz